Tengo que expresarles mis agradecimientos a todos ustedes, porque con su voto de elección han contribuido a que me llamen el papá sabor. Y es que presentando sonido y música, estoy fuera de concurso para cualquier competición. Con ellos, y no promesas, vengo para darles a todos mis rivales, duro y por la cabeza. Sé que sé, man a guy, man a guy. Do the bang bang! Un exclusivo, propio y original Es uno de los mismos banderas de salvo externo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!